¡Largaron el premio! ¡Vení, vení! Asume la delantera por el lado interior de la pista, el número 2, Cerebre, en su búsqueda, lo hace abierta, el 9, Lady Sunrise. La tercera ubicación por el lado exterior de la pista, viene ganando terreno el 7, rating 0, descontado los primeros metros de la prueba. En la vanguardia lo hace el 7, rating 0. Cuerpo de ventaja sobre el número 9, Lady Sunrise, abierta, viene descontando ubicaciones, la competidora, número 4, Estrella del Polo, por el lado exterior de la pista, lo hace el 8, sobre paga, 24, 58, los 400 iniciales en la punta, el 7, rating 0, cuerpo y medio de ventaja sobre el 8, sobre paga por el lado interior, quedó el 9, Lady Sunrise, abierta, viene avanzando la competidora, número 6, Criptonita Inca, a su costado interior, el 4, Estrella del Polo, recta final, 600 metros para el disco, en caretada, número 7, rating 0, manteniendo ventaja sobre el 8, sobre paga, que va en su búsqueda, y la tercera por los palos, el número 9, Lady Sunrise, abierta, viene ganando terreno, el número 1, Teatrical Dubai, más abierta lo hace en larga carga, el 5, Spritz, faltando ya, 250 metros, pasó a dominar el 8, sobre paga, pequeña ventaja sobre el 7, rating 0, se manda el 1, Teatrical Dubai, a su costado interior, el 5, Spritz, abierta, larga carga, el 2, Cerebreve, último 100 metros de carrera, el 5, Spritz, pequeña ventaja sobre el 2, Cerebreve, y el 1, pocos metros para el disco, luchando por la primera ubicación, abierta al 2, Cerebreve, por dentro del 5, Spritz, y cruzaron el disco.